Hola muy buenas chicos y chicas al habla Chivike y aquí seguimos en Final Fantasy 7 Remake Vamos a comenzar ya el capítulo 8, os adelanto que va a ser bastante largo porque aquí vamos a tener misiones secundarias y mucho que investigar, por lo tanto preparaos ¿vale? Venga, vamos a comenzar a ver que es lo que sucede ¿Estás bien? ¿Estás escuchando? ¿Estás bien? Ah, a esa vez me saldría a las piernas y despedidas ¿Eres el mismo momento? ¿Dónde está miiendo? ¿Eres el mismo momento? ¿Dónde está miiendo? ¿Eres el mismo momento? ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que vamos a hacer será poner el modo ofensivo y dedicarnos a defender con R1. Entonces, Reno, cada vez que nos ataque, Cloud contraatacará automáticamente. Así es como lo vamos a hacer, chicos. En cuanto contraataque, tenéis la oportunidad de poder utilizar la espiral segadora, que le va a hacer bastante daño. Y de nuevo, pues nos mantendremos a la defensiva. Esto es lo que vamos a hacer todo el rato hasta que lleguemos a una segunda fase de combate, ¿vale? Venga, seguimos igual. Como veis, Reno se mueve muy rápidamente. Tened cuidado con él, ¿eh? Vale, esto lo podéis esquivar con una voltereta en el último momento. Mucho cuidado con esa bola porque si os golpea, os puede aturdir. Y si os quedáis paralizados, pues Reno obviamente aprovechará para golpearos. Y os hará bastante daño. A ver, venga. Estamos a punto de llegar a esa segunda fase del combate. Y su barra de vulnerabilidad. Ya está. Perfecto. Ahora podemos golpearle ahí fuertemente. Aprovechar la situación. Y creo que enseguida... Sí, ahí está. Segunda fase del combate. Reno lanza como una especie de bolas electrificadas que yo recomiendo que eliminéis. Porque si no, la cosa se puede complicar muchísimo. Esas bolas, como veis, nos van a golpear y nos van a dejar aturdido. Aparte de que le dan la opción a Reno de crear una especie de explosión que hace bastante daño. Bueno, la mejor manera de eliminarlas rápidamente sería con la espiral cegadora. Si no lo tenéis, pues nada. Modo ofensivo y atacar a bloque. Una vez que os deshagáis de todas, pues volvemos otra vez a, digamos, la fase 1 de Reno. Defendemos y atacamos cuando veamos la oportunidad. Ahí estamos. Ya le va quedando poquita vida, ¿eh? Reno puede volver otra vez a invocar, bueno, o a lanzar esas bolas electrificadas. Pero en esta ocasión creo que soltará como un par de ellas. Ahí lo está diciendo. Eso es fácil. Mega. Nos mantenemos ahí. Creo que igual nos llega al límite. O sea, que eso sería perfecto. Aunque bueno, ya para la vida que le queda, tampoco importa demasiado. Vamos, 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 vamos y listo. ¿Qué? ¿Tendido? ¡Reno está! ¡Reno está! ¡Vamos! Eso es todo, ya lo hablan. ¡Reno! ¡No le hablan! ¡Reno! ¡Reno! ¡Vamos, vamos! Volvemos a tener el control Y tenemos que escapar de aquí Como veis han aparecido todos esos espíritus Que normalmente parece ser que están siguiendo a Iris O que tienen relación con Iris La primera vez que los vimos fue gracias a ella Para nosotros eran seres invisibles Pero cuando ella nos tocó De repente pudimos verlos No sabemos que relación tienen con ella Pero parece ser que por el momento no nos están atacando Tenemos que escapar por el ático Anda, ¿y eso? ¿El espíritu acaba de salvarla? Estoy flipando, o sea que En realidad no son malos Bueno, ya descubriremos Que relación tienen con Iris Por aquí tenemos un cofre Vamos a ver que contiene Un talismán Y ahora nos vamos Tenemos que llegar a ese tejado Para poder salir de aquí Vamos por aquí Seguimos subiendo escaleras Vamos ahora hacia la izquierda Atravesamos ese tablón Este Cloud Es que nunca le han enseñado modales Las mujeres van primero Y además Así podría protegerla mejor ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo bien! ¡Vamos! Ya se empiezan a complicar las cosas A ver, necesitamos distraer a ese soldado Para que a Iris le dé tiempo a escapar Debemos tirar esa lámpara de ahí Por lo tanto, a ver cómo llegamos Vamos por aquí, por la izquierda Ahora vamos de frente Así Muy bien, Cloud Y ahora a la derecha Genial, interactuamos con esto Y ahora a Iris puede escapar Nosotros vamos hacia el otro lado, chicos Así, muy bien Y a Iris debería de llegar por aquí en cualquier momento Ahí la tenemos Vale, nos bajamos Que me están disparando además Hijos de puta, como no puedo hacer nada desde aquí Ahora seguimos a Iris Vamos por aquí Y le ayudamos a empujar este mueble Mantenemos el botón triángulo, chicos Madre mía, les está costando incluso entre dos Bueno, ya podemos seguir avanzando Vamos por aquí Nos molestéis en investigar Que no hay cofres ni nada Y subimos por las escalerillas Volvemos a tener el control Estamos ya en el ático Vamos por el único camino posible Esto es bastante lineal Y debería de haber un cofre por aquí en el ático Creo que está un poquito más adelante Por cierto, no sé si os habéis fijado Pero Reno decía que le habíamos ganado de potra Vamos, no se lo cree ni él Ahí tenemos el cofre Casi me lo paso de largo Vamos a ver qué contiene Un sobre de sales de amoniaco No sé ni para qué son Ahora mismo no caigo Pero bueno, da igual No creo que sea muy importante Vamos a seguir a Iris Atravesamos estos tablones Estamos viendo como Reno está ahí bastante herido Le cuesta hasta caminar Y acompañado de unos cuantos centinelas Dudo que nos puedan alcanzar Lograremos escaparnos de ellos Pero la cuestión es ¿Y hacia dónde vamos ahora? Salimos de aquí Vale, pues nuestro siguiente destino Es la estación por el momento Bajamos por las escalerillas Vamos a ir atravesando Todos los tejados No os preocupéis Que es un camino bastante lineal Estamos haciendo de guardaespaldas De Iris Por si no os habíais dado cuenta Y una vez que, bueno La dejemos sana y salva Pues Claude pretende volver otra vez Al sector 7 Para reencontrarse con Barret Y con Tifa Parece que el detraje de antes Es decir, Reno Era uno de los turcos ¿Por qué andarían los turcos Detrás de Iris? Parece ser que la función de los turcos En realidad es la de buscar Pues candidatos Para formar parte de soldado Y la verdad No creo que Iris Sea una gran candidata No digo que no sea fuerte Quizás sí lo sea Pero no sé Dice Iris A lo mejor opina Que con mi talento Podría ser Una buena candidata Quién sabe Vamos a dejarlo A ver chicos Nada Seguimos avanzando por aquí Ahora tenemos que ir Por este caminito estrecho Encima de la tubería Para mí estos pequeños detalles Como cuando se agachan Para atravesar un agujero Van por zonas estrechas Estos pequeños detalles Hacen grande a un juego Para mí por lo menos Me gustan mucho En otros juegos Seguramente Bastante guay Bueno a ver si logramos Atravesar ya Los tejados De una vez Porque se me está Haciendo largo El camino Creo que ya debe De faltar poco Ha cambiado ahí La perspectiva Tenemos que esperar Por ahí Pues sí No podemos continuar Vamos a acercarnos A ella Venga Vamos Ay ¿Y tú ahora Es la candidata Para soldado? Pues vaya ¿Lo veis? Claude ha preguntado Lo mismo Y le dice a Iris Eres un petardo A ver chicos Por ahí tenemos Otro cofre Vamos a ver Que contiene Que tenemos Por aquí Un éter Creo que ya os lo mencioné En otro vídeo Pero aquí los objetos Son tan importantes En el original Apenas se hacía uso De ellos O al menos Yo no lo hacía Pero en este Me parecen esenciales Los éteres Ultrapociones Omnipociones Todo eso No hay Princesita Te veo en graves problemas Sube aquí Anda Que 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 Bikurita Gracias, Cloudo. Ah, claro. Ah, mira, un arco. He tenido que ir a salir fuera. Pero he no fue. Es muy peligroso. En el medio del Midegar. Es un gran lugar para mí. ¿Verdad? Yo creo que no puedo vivir en ese lugar en ese lugar. No me gusta este風景, yo no me gusta. ¿Suram me gusta? Todos están viviendo muy fuerte. A veces, me siento feliz de sentir eso. todo tan bonito la historia todo cuando empieza a iris como voy a odiar esto sabéis hay tantos sueños creando cosas no sé es genial es que a mí la historia del final fantasy es que me tiene cautivado me encantan pero todas habrá algunas que me gusten más que me gusten menos pero al final todas tienen su aquel no dar a la gana se quedó en casa a iris quiere que ahora claude le cuente algo sobre él gratis no no te caigas otra vez estás bien bien aquí ha que nos estaba gastando una broma me gusta mucho esta chica Vamos a tener que bajar por aquí ahora Uh, pues parece divertido Que guay Pero venga, no perdamos más el tiempo y continuemos Debemos estar ya cerca de la estación O eso espero Cloud, ¿saltas desde esa altura y dejas a la pobre Iris ahí? ¿No la vas a ayudar ni nada? Vamos aprendiz de soldado Que mañana seguro que vienen a reclutarte A eso le llamo yo un buen aterrizaje Sin lugar a dudas Como bien ha dicho Cloud, con esta chica no hay quien se aburra Y mucho menos ahora que se nos ha unido al grupo Vamos a echar un vistazo a las cositas Como por ejemplo, la mejora de armas Tiene 45 puntos de arma, o sea que Vamos a gastarlos, pero ya Con el bastón defensivo ¿Qué tenemos por aquí? Vale, una ranura de materia Eso es lo principal, lo que más me interesa Y a partir de aquí Creo que A ver, a ver Vamos a ir subiéndole Bit máxima PM máximos ¿Qué más tenemos? ¿Ataque mágico más 12? Madre mía, más 12 Defensa física También le vendrá bien Y ya está Bueno, creo que no hace falta deciros Que la característica básica de Iris Es que tiene mucho ataque mágico ¿Vale? Sus ataques se basan en la magia De hecho, sus ataques básicos Son mágicos Entonces, bueno Creo que Va a ser muy muy útil A ver, por aquí vamos a ver Que le podemos equipar Por ejemplo A ver, algo de ataque, ¿no? La materia ignia Y... ¿Qué más le podemos poner? A ver La eólica Y de invocaciones Le vamos a ponerla El Chocobo y Moguri A ver si tenemos oportunidad De verla en acción Que todavía no lo hemos hecho Pues estamos listos Vamos a continuar Supongo que a partir de aquí Nos podremos encontrar ya Algún que otro enemigo Como este El Spin Creo que son débiles al hielo Si no me equivoco Sí Son débiles al hielo, sí A ver Vamos a destruir estas cajas Solo hemos recuperado Un poquito de PM Continuamos nuestro camino Estamos ya muy 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 cerquita de la estación Avanzamos un poquito más Por ahí tenemos más enemigos Spin Y creo que lo otro son Toxirratas, ¿no? Sí Bueno, las Toxirratas Son muy debilitas Esas con un par de ataques Las eliminamos Y al Spin Ya sabéis El hielo Y ya está Cloud ha alcanzado el nivel 18 Genial Por aquí tenemos Unas cuantas cajitas de Shinra Hemos obtenido un antídoto Continuamos el camino Es todo recto No tiene pérdida Creo que no hay más enemigos Creo que no hay más enemigos Qué raro Pues no Parece ser que no Tampoco hay cajas Ni cofres Voy mirándolo todo bien Chicos Ahí sí que tenemos dos cajitas Una poción en cada cajita Y ahora nos deslizamos por aquí Por este agujero Y creo que ya llegamos a la estación Sí Ahí estoy viendo un tren O sea que Esto debe ser Y ahora nos deslizamos Recuperamos de nuevo el control Y antes de seguir hacia adelante Si miramos hacia atrás Tenemos un cofrecito Con Vamos a ver Qué tenemos Qué tenemos 500 guiles Nos vendrán muy bien Porque un poquito más adelante Encontraremos tiendas Tanto de armas Como de objetos Como de materias Así que Mejor hacerse ya con dinero Que Alguna cosilla seguro que compramos Vale Por ahí tenemos un banco Para recuperar vida Y una tienda Que me imagino Que tiene una pista de música Sí Efectivamente El tema de Kai Shit Pues lo compramos Por 50 guiles Y De lo demás En principio No me interesa nada Porque me parece Que no tiene Nada nuevo No No hay nada nuevo Podríamos comprar Quizá Algún aro antimagia Pero bueno No No me interesa Vamos a descansar En el banco Aunque en realidad Tampoco es que Nos hayan hecho Demasiado daño Pero así ya Estamos completitos De vida IPM Por si acaso No sabemos Que puede ocurrir Más adelante Y ahora pues nada Vamos por aquí ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tarx! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Es difícil o no encontrarlos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta un monstruo! ¡Suscríbete al canal! Vaya, por lo que parece ha aparecido otro turco Esto ya se empieza a complicar Reno ha sido un rival difícil Si nos tuviéramos que enfrentar a los dos podría ser un gran problema vamos a intentar escabullir nos y buscar otro camino para llegar a la barriada vale creo que este camino va a ser largo así que chicos poneros cómodos y vamos a ello vamos avanzando derrotando a todas las tors y ratas por el camino si queréis podéis cambiar a iris para utilizarla un poquito yo prefiero a cloud que es más rápido pero bueno si queréis ver cómo lucha pues oye ya os digo que sus ataques son mágicos como bien os mencioné antes vale lanza como una especie de proyectiles y con el botón triángulo creo que tiene una habilidad que se llama tempestad que si la mantenéis pues digamos que es como que va cargando poder mágico y luego lo suelta y hace bastante daño no está mal a iris es bastante poderosa a ver por aquí sólo tenemos unas cajitas bueno al menos hemos encontrado una cola de fénix a otra habilidad que tiene a iris es campo mágico se la da el bastón defensivo y esa habilidad así que es muy muy útil porque porque si no me equivoco creo que lo que hace es que si lanzas un hechizo dentro de ese campo mágico la segunda vez que lanzas ese hechizo te cuesta muy poquito pm no sé si uno o algo así no lo sé pero bueno digamos que te ayuda a lanzar hechizos sin que te cueste tanto poder mágico vamos a destruir estas cajas como veis hemos activado un hallazgo vale tenemos que buscar la manera de abrir esa verja esa puerta que habéis visto hace un momento aquí tenemos que empujar esta caja verde dos veces para poder pasar una vez lo hayáis hecho pues nada continuamos nuestro camino a ver vamos por aquí en esta zona así que os podéis perder el camino sigue siendo bastante lineal pero digamos que es fácil perderse y que deis la vuelta sin daros cuenta vale nos han aparecido unos enemigos los espines vale utilizamos ahí el hielo justo justo me lanzó una bola de fuego y no me dejó hacer el hielo bueno no pasa nada ahí estamos el hielo tarda un poquito en afectar lo lanza se queda así como congelando los un poco y luego de repente hace el daño eso no me gusta creo que tarda demasiado aquí antes de continuar por la izquierda que es por donde deberíamos ir si subimos por estas escalerillas de la derecha y atravesamos estos barrotes llegaremos a un cofre enseguida veremos qué es lo que contiene venga vamos a ver qué tenemos por aquí una pulsera oscura no sé para qué sirve pero si queréis entráis al menú y le echáis un vistazo es un accesorio ya lo sabéis nos volvemos bajamos por la escalerilla y ahora sí seguimos hacia la izquierda y continuamos nuestro camino yo en la guía siempre voy a intentar que tengáis todos los cofres salvo por algún despiste en principio deberíamos de conseguir todos los de las zonas vale si me dejo alguno por favor ponérmelo en los comentarios e intentaré arreglarlo con una nota o con lo que sea ya está mira que es la parte superior de este tramo todavía hay mucho más estáis ahora ya la pieza está acá pero no me parece que? yo estaba sentido en la piel ¿cruido? bien si bien si ya estáis no hay tiempo con la madre gracias si Bien, si lo decidimos, vamos a volver rápido. ¡Vean, vean! Ahí tenemos unos cuantos enemigos. ¡Las voraz! Bueno, son bastante debiluchos, aunque muy molestos. Aeris destaca por su pericia con hechizos ofensivos y como apoyo de sus aliados. Si mantienes pulsado cuadrado, Aeris lanza varios ataques mágicos seguidos, capaces de golpear a varios objetivos al mismo tiempo. Bueno, esto ya os lo había explicado antes, que lanzaba como proyectiles mágicos. Muy buena, la verdad. Es muy buena. Vale, ya los hemos eliminado a todos. Continuamos por aquí, por debajo del túnel. No os molestéis en mirar las otras zonas, porque no hay nada. Atravesamos estos barrotes y recogemos ese cofre que hay abajo. Vamos a ver qué contiene. ¿Qué tenemos por aquí? Una panacea. Genial. Volvemos de nuevo por la misma zona. Y continuamos nuestro camino por la derecha. Por aquí, chicos. Vale, si subimos por esa rampa, creo que solo hay unas cajas, pero vamos a destrozarlas. A lo mejor encontramos alguna medalla Moguri. Pues no, va a ser que no. Intentad siempre destruir las cajas, ¿eh? Porque vais a necesitar medallas Moguri. Sobre todo porque en este capítulo vamos a encontrar por fin la tienda donde canjear esas medallas. Abrimos la verja. Y continuamos por aquí. ¡Oh! Nuevo enemigo. ¡Humeador! En realidad no es muy fuerte. La verdad, es bastante lento también. Por tanto, esquivar sus ataques no debería ser ningún problema para vosotros. Y además, débil a Electro como buena máquina, ¿eh? Pero vamos, que ni falta hace utilizarlo. Con lo que sí que tenéis que tener cuidado es que cuando le derrotáis, explota. Y si estáis cerca, os hará un buen daño. Una vez derrotados, subimos por estas escaleras. Que solo sirven para abrir la verja que antes no pudimos abrir. Es decir, el hallazgo que debíamos cumplir. Pues listo, esto es como una especie de atajo. Ya lo veis, hallazgo completado. Bajamos de nuevo por las escaleras. Y esta vez, nos vamos a ir por aquí. Y vamos a subir otras escaleras que hay ahí, después de eliminar al enemigo que ha aparecido y no veía dónde estaba. Aquí lo tenemos, es un spin. Vamos, listo. Bueno, pues lo dicho, tenemos que ir ahora por otras escaleras. Estas de aquí. Subimos por ellas y empujamos esa caja verde. Hay que empujarla dos veces. Una y seguís manteniendo otra. Vale, genial. Una vez que esté bien colocada, volvemos a bajar por las escaleras. Y vamos a subir por otras que tenemos un poquito más a la izquierda. Subimos. Veo que por ahí no hay nada. Subimos estas otras. Y ahora, pues nada, nos agarramos a las barras y atravesamos esta zona. Como veis, la caja, pues sirve para poder apoyarnos e ir a las otras barras de enfrente. De nuevo, atravesamos otra vez todo esto. Bajamos y continuamos nuestro camino. Otras escalerillas. Ya os dije que este camino iba a ser largo. La barriada parece que está bastante lejos. ¡Uy! Nos dejábamos a iris. Yo iba tan tranquilo. Yo pensaba que nos seguía y todo. Pero no, no. Hay que abrirle la verja. Bueno, pues ya está. ¡Hala! Ya podemos seguir. Se me iba la cabeza, eh. Ahí la dejaba. Pobrecilla. Por aquí tenemos unas cajitas de sinra, pero no tenemos nada. Atravesamos el túnel. Creo que un poquito más adelante ya tenemos la barriada. Por aquí ya no hay enemigos ni nada. Tan solo alguna cajita de sinra. Ahí tenemos unas cuantas. ¡Qué mala suerte tenemos! Nunca encontramos nada. Yo quiero medallas Moguri. Quiero muchas medallas Moguri. Vaya, parece que ya hemos llegado. Si hay ciudadanos es que la barriada está muy cerca. Debe ser esto. Se parece mucho a la del sector 7, ¿verdad? Bueno, me imagino que todas las barriadas serán súper parecidas. Por allí creo que hay un montón de gente junta. ¿Qué estarán viendo? Vamos a acercarnos y descubrirlo. ¿Qué estarán viendo? ¿Qué estarán viendo? ¿Cómo se puede la enseñanza? ¿Qué estarán viendo? 5番マッコールは運転を停止し、既に火災も消し止められております。 以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。 原因につきましては、鋭意調査中ではありますが、 1番マッコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。 こちらは、1番マッコール内で撮影された映像で、犯行グループをアバランチを名乗っており、現在もミッドガルに潜伏していると思われます。 しかし、これだけ短期間に連続して犯行が行われているわけですが、シンラカンパニーは大丈夫なのでしょうか? どういう意味かしら? あ、いや、その… ご心配なく、こんなことでシンラは揺らぎます。 どうしても食べると思いますか? ちょっとカメラ、カメラ、カメラ! クラウド、行こう。 終わりにある人が見当たり前に、スカルターのあるシンラを見つけましたが、 何を見つけたか、シンラにとって人encieを見つけ、そのうちに誰かに見つけ、 スカルターを見つけたらにもらえたらに戻ってしまったものと、 さっき人気偶で、シンラカンパニー集やしていると言うのがいるので、 同様にさっき人気出してくることがいい、 これは、私たちの2つあたりと、シンラが苦を見たんですよね。 Con doscientos guiles, nos vendrá bien para gastarlos en las tiendas. Y... quiero continuar mi camino, pero parece que Aerith se ha quedado hablando con el camarero. Ahora. ¿Trabajando gratis? ¿Quién ha hablado? ¿La voz viene de arriba? ¿Quién ha hablado? 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 Quedaos con su cara que pronto le volveremos a ver. ¡Adiós, niño! ¡Adiós, niño! ¡Claude en este momento está pensando! ¿Igualitos? ¿En qué? ¿En el blanco de los ojos? Jejeje... Yo no creo tampoco que se parezcan absolutamente en nada. ¡Oh! ¡Aris! ¿Quién ha hablado aquí? ¿Qué ha hablado aquí? ¡Se ha hablado de Makaura! Así es, el profesor está buscando Aerith. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién ha hablado en el barco de los ojos? Pues... ¡Vamos juntos! ¿El barco de los ojos? Es un lugar que no hay niñas 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 niñas. ¿Dónde ha hablado Aerith? ¿En el barco de la iglesia? Ahora, ¡vamos juntos! 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 ¡No, no! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Aquí más! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Suscríbete a la tarde! ¡Esta es genial! ¡Bele, hacerle, salte! ¡Vamos juntos! por fin podemos continuar. Ya nos estamos acercando a casa de Aerith, aunque nos han hecho un encargo. Creo que en el hogar Fronda quieren unas cuantas flores. Seguro que Aerith les ayuda encantada. Cloud no quiere decir que le dio la flor a Tifa, porque seguramente si no Aerith preguntaría que quién es Tifa, y ni Cloud tiene muy claro qué es Tifa para él. Si es una amiga, si es algo más, una novia... ¡Genial! Veo que ya estamos a punto de llegar. Bonito puente de madera. ¡Oh, guau! Estoy viendo un montón de flores. ¡Hala! Este lugar es precioso, fijaos. Una catarata, un estanque, es guapísimo. ¿Y esta es la casa de Aerith? Por favor. ¡Hola! ¡Bienvenido! Un poco antes de Rude, pero ¿qué tal? Mi madre, Elmina. Aquí es Cloud. Es un guardia. Te he suprito. Te he estado asiento. Uno de los trabajos... Entonces esto está terminado. Sí, estoy agradecido. Pero todo el Cloud es el 7, ¿no? Sí. Entonces, le voy a dar. No me quiero dar ya. ¡Muchas gracias! 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 Ver el arreglo floral que harán luego es un trofeo chicos O sea que es obligatorio ver como han colocado las flores si queréis conseguirlo pero vamos, es básicamente automático porque la próxima vez que pasemos por aquí un poco más adelante en cierto punto de la historia pues lo veremos automáticamente Bueno, pues ahora que ya tenemos de nuevo el control de Cloud Iris deja el grupo y ya tenemos cierta libertad Para investigar un poquito toda la barriada Entonces, lo primero que vamos a hacer Es ir a echar un vistazo a alguna tienda Vamos a ver también a Charlie Porque hemos completado algún informe Y de hecho nos va a dar unos cuantos nuevos Y hay uno muy interesante Ya lo veréis enseguida Ahí tenemos a Charlie Pero antes, por aquí Vamos a hablar con el dependiente Es el vendedor de materias Y en objetos tenemos una nueva pista musical Que es la Costa del Sol La compramos En cuanto a materias, creo que no hay ninguna nueva Por lo que puedo ver Y ya las tenemos todas Por lo tanto No hay nada que me interese Vamos a hablar ahora con Charlie Como hemos completado el análisis de la vulnerabilidad Parte 1 y parte 2 Tenemos dos materias nuevas para comprar A ver, tenemos pues la materia esta de carga Y materia de iniciativa Está bastante guay Me gusta, me gusta Vamos a comprar las dos Nos cuestan 100 guiles Es muy poquito Y seguimos hablando con Charlie Estábamos ¡Guau! A partir de ahora puede crear materias de invocación. Ha desarrollado el simulador de combates y avanzas en las tareas de investigación. Charlie añadirá nuevos informes cuyos requisitos consisten en combatir contra invocaciones en el entorno virtual del simulador. Habla con él para enfrentarte a estos poderosos seres. Ya te digo yo que vamos a hablar. Bueno, antes de nada vamos a hacer ciertos cambios en el equipamiento de Cloud, sobre todo en las materias, porque necesitáis la materia ígnea, obligatorio. Supongo que ya os estaréis imaginando a qué ser nos vamos a enfrentar para que os diga que os pongáis la materia de fuego. Pues sí, efectivamente, nos vamos a enfrentar a Shiva. Vamos a poner en el atajo el piro más, que lo vamos a utilizar mucho. Y ahora sí, ya estamos listos. Hablemos con él. Vaya, parece que hemos completado algún que otro informe ya también, de los nuevos que nos ha encargado. Sin buscarlos. A ver qué materia se ha desarrollado entonces. Pues aquí tenemos una materia de hurto. Permite usar el comando robar. Y materia de provocación. Permite provocar a un enemigo. Duración 60 segundos. Vale, pues bueno. Nos hacemos con las dos y ahora vamos ya, por fin, al combate virtual. Nos enfrentamos a Shiva. Cuidadito que es fuerte. Bueno, hazlo con el simulador de batalla. ¡Qué guay! Me va a molar a mí esto de los combates virtuales. ¡Guau! Shiva es grande. A ver, chicos. Vamos a comenzar modo ofensivo. Uf, me acabo de comer ahí un hielo más. En todas reglas. Atacamos a Shiva para cargar esas barras de BTC. Y toma piromas. 810. Y la dejamos ahí fatigada. Momento para atacar, pero a saco. A saco, a saco. Y seguís utilizando el piromas en cuanto tengáis la oportunidad para subirle esa barra de vulnerabilidad. Cuidado que Shiva se mueve rápido y cuando vosotros estáis en el modo ofensivo, no os movéis tan rápido. Necesitáis atacar para acercaros a ella lo máximo posible. Ahí va otro piro más. Vuelve a estar fatigada. Y esa barra está a punto de llegar al final. Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos. Vulnerable. Venga, momento para seguir atacando. Genial. Seguimos, seguimos. Dándole, dándole. 160% de daño extra. Y se acaba, se acaba. Bueno, no está mal, ¿eh? Casi la mitad de la vida. Protección glacial ha hecho. Uf. Eso sí que ha dolido. La invocación se está cargando, chicos. Tenemos a Ifrit. El cual nos va a ayudar muchísimo contra Shiva. Vamos a curarnos. Venga, un segundito más y ya tenemos la invocación. Vale, ya está lista. Venga, tenemos que rellenar esas barras BTC para poder invocar a Ifrit. Unos cuantos golpecitos. Ven aquí, Shiva. Ven aquí. Ahora, ya podemos invocar, creo. Bueno. Cloud reacciona. Gracias. Invocaciones, Ifrit. Esto va a simplificar mucho la batalla. Además, el límite de Cloud también está a punto de llegar. Ahí tenemos a Ifrit. Como mola, por favor. Bueno, chicos. En cuanto rellenemos esas dos barritas de BTC, utilizaremos el ataque más mortífero de Ifrit. Que es la caída ígnea, ¿no? O explosión ígnea, algo así. No me acuerdo ahora. Bueno, lo veremos enseguida. Atacamos. Nos curamos. Porque estaba ya un poco mal. Quería utilizar la habilidad de Ifrit, pero bueno, no me voy a arriesgar tampoco a estar mal de vida. Ahí estamos. Ya he cargado las dos barritas. Y tenemos que utilizar explosión ígnea. Eso le ha hecho mucho daño. A ver si ahora llega al límite y con un corte cruzado casi casi la vencemos. Vamos. Vamos a poder utilizar otra explosión ígnea. Perfecto, ahí va. Bueno, esto ya está hecho. Si no es con el límite, es con el ataque final de Ifrit, pero si va ya va a ser derrotada. Nos está utilizando su ataque final, el de polvo de diamantes, que hizo aproximadamente mil puntos de daño. Pero nada, lo hemos aguantado bien. Ahí tenemos el corte cruzado. Yo diría que con esto ya la vencemos. Sí, ahí está, victoria. Y además obtenemos el trofeo invocador virtual. Pues ahí está, chicos. Ya hemos conseguido la invocación de Shiva. Si queréis podéis equiparla. Y bueno, deberíamos seguir investigando un poquito la zona. Aquí podéis descansar siempre que lo necesitéis para recuperar vida y PM. Ya lo sabéis. Ahí estamos, completitos. Y bueno, estoy pensando que vamos a entrar al menú. Le echaremos un vistazo a los informes de combate. Que nos quedan por completar dos de toda la lista nueva. Uno de ellos es analizar a 10 enemigos. Y otro a derrotar a 3 enemigos de subespecies distintas. Este último no va a hacer falta que os molestéis mucho en buscar. Con avanzar en la historia lo conseguiréis. Y luego por último aquí en materias. Vamos a quitar la materia ígnea. Vamos a poner la de análisis para completar el informe. Y ya que estamos, pues bueno, voy a poner a Shiva. No tenía pensado equiparla. Pero va, ya que estamos. Si me veo en la necesidad de invocar, por lo menos para que la veáis. Vale chicos, a ver, ahí tenemos el objetivo. Pero antes vamos a echar un vistacito más por la barriada. Porque creo que podemos conseguir otra pista musical. Y hay un par de cofres también que no hemos conseguido. Tenemos que ir a la zona del sur del objetivo. A ver, vamos a ir por aquí. Ya sabéis que yo me pierdo fácilmente. Y sobre todo cuando encima no conozco el lugar. Espero no tener que abrir el mapa 20 veces, ¿sabéis? A ver, creo que vamos bien. Que es por aquí. A ver. Sí, yo diría que vamos bien. Creo que es atravesando este túnel. Sí, 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 sí. Ahí tenemos el primer cofre. Vamos a ver qué contiene. Una hierba del eco. Y ahora tenemos que entrar al bar. Aquí dentro encontraremos otro cofre. Que podéis ver ahí. Con un batido veloz. Y además una nueva pista musical en cuanto interaccionemos con la gramola. Ahí la tenemos. Tango of Tears. Bastante guay. Bueno, pues yo diría que ahora ya lo tenemos todo. Que no nos queda ningún cofre ni nada. No estoy del todo seguro, pero yo diría que no. Bueno, si me dejo algo, por favor, ponérmelo en los comentarios e intentaré solucionarlo. Aunque sea con una nota en la descripción o lo que sea. Pero yo siempre intento que lo tengáis absolutamente todo. Aunque claro, no soy perfecto. Igual algún despiste pues puedo tener. A ver, vamos a hablar con el niño. Madre mía, qué prisas. ¿Qué le ocurre a este niño? Fue decirle que a Iris estaban en el orfanato y ha salido corriendo. Vamos rápidamente hasta el hogar de Fronda. A ver qué es lo que ocurre. ¿Por qué busca a Iris con tanta vehemencia? ¿Qué le ocurre? Vale, tenemos que ir a salvar a esos niños. Pero antes, ahora tenemos el orfanato abierto. Por lo tanto, podemos ir a conseguir un cofre. Que creo que está aquí, dentro de esta clase. A ver, sí, ahí lo tenemos. Lo abrimos y conseguimos un éter. Vale, ahora vamos a seguir a Oates. Salvaremos a esos niños y nos enteraremos de qué va eso del hombre con una túnica negra que tiene tatuado un número. Porque eso ya lo hemos visto antes y creo que tiene algún tipo de relación con Sephiroth. Lo cual a Cloud le puede interesar muchísimo. Bueno, pues ahí vemos cómo Oates nos lleva a su escondite. Venga, vamos. Creo que está por aquí cerca. ¡Hala! Que se choca con Charlie. Este niño es un poco torpe. Creo que es por ahí. Pues nos tendremos que saltar las normas, efectivamente. Si no, a ver quién salva a esos niños. ¿Llegamos o qué? ¿Este es su escondite? Pues no está nada mal. ¡Magi! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta a Eilis! ¡Ya está bien! ¡Vamos a a nosotros! ¡Pero que hay un monstruo! ¡Aquí se sienta! ¡Este es un hombre muy fuerte! ¡Es un hombre muy fuerte! ¡Es un hombre de un soldado negro! No sé. ¿Cuándo se ha消ado? ¡Ahora hay niños! ¡Vamos a aquí! Venga, luego nos preocuparemos por ese tipo extraño Vamos a salvar primero a los niños Antes de nada, por aquí tenemos un cofre Vamos a ver qué contiene Una medalla de Moguri Nos vendrá muy bien dentro de poquito Y ahora nos colamos por ese agujero Y vamos a salvar a los niños Tendremos cuidado, tú tranquilo Me fuego lo que quieras que estarán al final del camino Como siempre Vamos a eliminar a estos Spine Ya sabéis que son débiles al cielo No me cansaré de deciroslo De todas maneras los analizamos Más que nada por cumplir la misión Reptil cuya especie llegó a Midgar en busca de comida Y proliferó en las barreadas Sus pinchos dorsales son su arma favorita Pero también conoce hechizos Y los ataques de elemento frío Llenan rápidamente su barra de vulnerabilidad Muy bien Ya vamos 6 de 10 Venga, eliminamos a este otro Y continuamos nuestra travesía A ver, vamos por aquí Y bajamos por esa escalerilla Antes de seguir hacia adelante ¿Ves esas rampas de madera? Vamos a subir a lo más alto Porque hay un cofre Eliminamos primero a todos estos ¿Listo? Jolín, que rápido Y ahora subimos por aquí Uy, cajitas Una ultra poción No está mal Y ahí tenemos el cofre A ver que tenemos Una omnipoción Me gusta Ya podían salir objetos así más a menudo Ahora continuamos por aquí abajo ¿Qué está mirando a Iris? ¡Ah! ¡Ah! Oh, oh Más vale que nos demos prisa Nos colamos por aquí ¿Por qué hay tanto sitio estrecho? Venga, rápido Tox y ratas, como no Y un montón además Vamos, todas eliminadas ¿Queda alguna más? ¿Dónde? Ah, está ahí Ah, es que vienen apareciendo cada vez más Pero bueno, ahora por fin Ahí estoy viendo unos spines y más Tox y ratas Es que nunca van a acabar A las Tox y ratas, por cierto No las estoy analizando Porque ya lo hemos hecho anteriormente En otros capítulos, claro Venga, solo nos queda este otro Listo Entiendo que Iris tiene prisa por ir a ayudar a esos niños Pero a ver, tú sola no te puedes enfrentar a ellos Bajamos por la escalerilla Y creo que por fin hemos llegado A ver, no estaban por aquí Sí, tenemos que eliminar a estos enemigos Primero vamos a por los spines Que son los más débiles Y luego nos centraremos en el humeador Quiero recordaros que es débila electro Pero bueno, de todas maneras Si utilizáis la estiral segadora Deberíais ser capaces de vencerlo rápidamente Ese ataque a mí me parece la hostia No podemos hacer hechizos Porque estamos sellados Podría ponerme una hierba de eco Pero no vale la pena Meca, más enemigos Pero de dónde salen estos spines Quizá entonces sí que tenga que quitarme el sellado Puede que necesitemos utilizar las magias Como aparezcan más enemigos No me lo voy a pensar ¿Más humeadores? Uf, la cosa se está empezando a complicar Bueno, ¿y tú qué podemos utilizar hechizos con Airis? Pero claro, es que Airis no llena la barra de BTC tan rápido Bueno, ya está, uno menos Nos queda otro Venga, seguimos, seguimos Audacia Ahora, le endiño ahí una espiral segadora No, no nos falta Ya está ¡Listo! Pues eran unos cuantos enemigos al final Ahora salvemos a los niños Vamos a curarnos antes, por si acaso Listo ¡Es un poco de agua! Si, le Japon fue el más warned commercial Il produ reproducción Ahora toca Ahora toca Voy a ir Pator ¡Gracias! ¿Cómo está? Pues venga, rápido, de vuelta al escondite. Seguro que no saldrán más enemigos por el camino. No creo que sea tan sencillo volver. Esperamos a que suban todos. Venga, rápido. Iris. ¿A qué estaba esperando? Se quedaba mirando a las musarañas. Venga. Por ahí estoy viendo un humeador que va a revivir, seguro. ¿Veis? Me lo imaginaba. Ya lo había visto cuando pasamos por aquí antes. Y ya estaba pensando. Seguro que cuando volvamos, esa cosa se va a poner en funcionamiento. Y efectivamente. Bueno, venga. Esa barra de vulnerabilidad. ¡Ey, ey, ey, ey! A ver, ¿eh? Ahí estamos. Un par de ataques más. Eliminado. Continuamos. ¿Qué preguntones son estos niños? Se quieren enterar de todo. Y lo lógico no sería que estuvieran súper asustados, porque yo los veo la mar de tranquilos. En plan de... ¡Hala! ¡Qué fuerte eres! ¡Hala! ¿Eres soldado? A ver, niños. Que nos están atacando monstruos. Que os quieren comer. Destripar. ¿En serio? Deberíais de estar aterrorizados. ¿Veis? Más monstruos. Y seguramente ellos están ahí la mar de tranquilos. Bueno, vamos a eliminar rápidamente a todos los de Sting. Venga, ahí estamos. Un par de ataques más. Y listo. ¡Eso sólo seeline. ¡Oh, jamás! ¡Oh, jamás! ¡No puede sentir fácil tan fácil de hacerlo! ¿V entendamos que eso? ¡Claro! ¡No! ¡ ¡Suscríbete al canal! Claude ahora mismo está pensando, voy a matar a los niños. Me tienen aburrido, qué pesados son. No, no es así. Pero... no puedo explicarlo. Sí. Gracias. Vamos a hablar con Oates. El niño nos ha dado un colgante secreto, que con él ahora podremos entrar en el escondite de ellos sin ningún problema, aunque seamos una persona mayor. Pero ahora creo que deberíamos de que lo tenemos. ¡No! 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 ¡No se os ha dado cuenta de que ha estado mal! ¡No se os ha dado cuenta de que hay que matar. ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? ¿Los 2? ¿Los 2? ¿Los 2? ¿Los 2? No hay miedo ¿Los 2? ¿Los 2 o hay millones de dólares en juego del café? . . Esta reacción que acaba de tener Aeris, ¿no os ha resultado demasiado extraña? Es como si conociera a Sephiroth, pero ¿por qué a Aeris iba a conocer a Sephiroth? No tendría mucho sentido. Bueno chicos, muy importante, a partir de este momento se desbloquean los encargos. Ya tenemos disponibles todas las misiones secundarias y vamos a comenzar haciendo una aquí mismo. No, no tengo que hablar con noates, tengo que hablar con un niño vestido de... Ahí está, de Moguri. Vamos a hablar con él. ¡No, no tengo que hablar con él! ¿Qué es Kupo? La historia de Mogul y Mogul. La historia de los monstruos. Los monstruos de los monstruos, Mogul y Mogul, están abiertos a todos. Así es. Me enamoré de Mogul y comenzaron a abrir el negocio. Los monstruos de Mogul son solo un hombre muy bonito, Kupo. ¿Puedo ver a mí? No quiero decirlo, Kupo. Bueno, antes de poder ver todos los productos que nos ofrece, tenemos que hacernos miembro, y nos hacemos miembro con la tarjeta del bazar Moguli. La compramos por una medalla. ¿Mogul y Mogul? ¿Cómo se hace? Por supuesto, que todos nos vamos a hacer feliz, Kupo. Eso es el nombre de Mogul. Es una historia de Mogul. Es una historia de Mogul. No, nada más. ¡Siebamos! Sí. ¿Qué tal ahora? Seguro muy bien. ¡Es así! Es así. Pero no es un juego. Es un trabajo. ¿Eh? ¿Eh? Es así, ¿no? Sí. 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 Venga, ahora ya podemos echarle un vistazo a todos los productos que tiene la tienda Moguli. Vamos a ver cuántas medallas tenemos y qué podemos comprar. Lo primero, una pista musical. Gold Sauter. Nos cuesta una medallita. Y por aquí tenemos un arma para iris. Me encanta. Bastón de plata. Obviamente la compramos. Luego, también necesitamos comprar la llave del cementerio. La necesitaremos para una misión secundaria. Y esto del arte de la espada también me interesa bastante, aunque nos cuesta 5 medallas. Pero tenemos todavía 10. La pena es que no podamos comprar otro manual porque nos quedamos ahí con 9 medallitas ahora por comprar la llave del cementerio, que es obligada. Los accesorios no me interesan demasiado. Así que sí, me voy a hacer con el arte de la espada. Nos da 10 puntos de arma a cada una de las armas de clave. Con esto estamos listos. Máida, Kupo. Por su lado, el medalla es muy bien. El poder de todos los que se han dado a la felicidad, Kupo. Muy bien. ¿Kloud? ¿Sie más más... ... 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 y más... ... medallas de Mogut. Eso es muy difícil. ¡Kloud, vamos a ir a buscarlo! ¡Hacenlo, Kupo! Ya iremos encontrando más medallas de Moguri y le haremos otra visita para hacernos con el resto de manuales De todas maneras en otros capítulos le volveremos a ver Vamos a salir ya del escondite y echaremos un vistazo al mapa para ver que misiones secundarias tenemos disponibles A medida que terminemos alguna que otra aparecerán nuevas Creo que hay un total de 6 misiones o así Vamos a hacerlas todas eh chicos A ver por el momento estoy viendo dos Máquinas de matar y esa de ahí abajo Que es la patrulla pueril Pues creo que vamos a ir a hacer esa primero La de la patrulla pueril Es bastante fácil Bueno creo que es por aquí verdad Ya me estoy perdiendo Pero creo que si que es por aquí Era aquí no en el orfanato Si tenemos que hablar con ella ¿Ah? ¿Ah? ¿Aなた que es el Cláudio? ¿Eso era el soledad? 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 Y ya solo nos queda uno. El último, creo que está yendo recto por esta calle. Debería estar por aquí. Sí, ahí lo tenemos. ¡Nos vemos! Vale, ya los hemos encontrado a todos y solo nos queda volver al orfanato y hablar con ellos o con la profesora. Lo que yo no entiendo es por qué no nos ha salido la opción de ir automáticamente. Normalmente cuando terminamos una misión secundaria suele llevarnos automáticamente, lo cual me hace pensar que no hemos terminado la misión. Algo más queda por hacer y lo descubriremos cuando lleguemos al orfanato. A ver, creo que era por aquí, ¿verdad? Tengo un miedo siempre a perderme. Muy grande, pero no, era aquí. Sí, efectivamente ahí tenemos a los niños y tenemos que hablar con ellos. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya sabía yo que nos quedaba algo más por hacer. Tenemos que eliminar al rey sapo y lo vamos a hacer por tres giles. Que Cloud está de oferta, ¿eh? A ver, hay que ir hacia el escondite de los niños. Vamos entonces, si no recuerdo mal, era por aquí, ¿no? Que me estoy mareando. No sabía ya por dónde iba. Bajábamos por esta zona. Es que recuerdo el lugar de haber seguido a Oates. Fue por aquí, se había chocado con Chandler, que me acuerdo se chocó con este y ahí tenemos el lugar. Bueno, al final, oye, de haberlo seguido me he quedado con el camino. Por aquí deberíamos de encontrar al rey sapo. Seguramente esté en la última zona donde salvamos a los niños. Siempre están en la última zona. Es que no falla la tirada, ¿eh? ¿Por qué no podemos entrar y encontrarnos el jefe así ya de cara? No, siempre nos tienen que hacer recorrer un largo camino hasta encontrarlo. Qué pesadilla. Y encima nos encontraremos varios enemigos por el camino. ¿Veis? Es que no falla la tirada. Es que siempre es igual. Siempre es igual. Y ya veremos cómo de poderoso es ese rey sapo. No sé por qué, me estoy imaginando que va a ser un spin de estos mutado, evolucionado. Una subespecie. ¿Veis? Ahí lo tenemos. Justo al final. ¡Hala! Más spins. Si es que esto se veía venir. Siempre ocurre lo mismo. Siempre, siempre. Bueno, al menos vamos entrenando. Hacer las misiones secundarias nos ayuda mucho para subir de nivel. Si avanzáramos en la historia sin hacerlas, creo que íbamos a ir muy mal, ¿eh? Ya incluso haciéndolas todas, el nivel suele ser el justo contra los jefes. Ya lo pasamos mal. Y estamos en el modo normal. El modo difícil realmente tiene que ser bastante difícil. Pero bueno, ¿qué es que? ¿Hay más enemigos que antes? Apenas hemos dado dos pasos y ya nos hemos encontrado a más. Bueno, Airis ha alcanzado el nivel 18. De algo está sirviendo. Creo que estamos a punto de llegar. Sí. Aquí estamos. Pero solo he visto un spin. ¿Dónde está ese rey sapo? A mí, si no me engañan los ojos, estos son dos spins normalitos. Vamos a utilizar análisis. Puerco filado. Ah, vale, es ese de ahí. Ese es el rey sapo. Líder de la manada de spines que lleva una corona de juguete rescatada de algún vertedero de la barriada. Sus pinchos dorsales son su arma favorita, pero también conoce hechizos. Es necesario infligirle cierta cantidad de daño para llenar su barra de vulnerabilidad. Y es capaz de fortalecerse a sí mismo y a sus aliados. Por lo que se recomienda atacar antes de que lo haga. Madre mía. Yo creo que deberíamos de eliminar primero a los spines, ¿no? Para que no molesten más que nada. Pero se están curando. Meca, creo que tienen el estado de Revitalia. ¿Se lo pondría el rey sapo este? Hostias, me están dando de lo lindo, ¿eh? Madre mía. Pero que me han dejado en crítico. Que son dos spines normales y me han dejado en crítico. ¿Qué es esto? Vamos a curarnos. Estoy flipando. Pero el otro los ha fortalecido con hechizos. Pero muchísimo además. Vaya daño que están haciendo. Y no logro para encima eliminarlos. Porque no hacen más que curarse. Creo que me voy a tener que centrar en atacar al puerco filado. Porque es que a estos dos no puedo eliminarlos. Se curan más rápido del daño que les hago yo. Es que, ¿y si les hago un hielo? Que eso les daña bastante. Nada, se mueven tan rápido que lo esquivan. Pues... Me da a mí que voy a atacar al puerco filado, ¿eh? Voy a intentar otra vez lanzarles un hielo. Pero como lo vuelvan a esquivar... Es que necesito curar. Madre mía. Oye, en serio. Me estoy comiendo todas las bolas de fuego. Oye, no. Me niego, ¿eh? Me niego a pensar que... Me resulte más difícil vencer a estos... Y al propio reno. Es imposible. Bueno, creo que por fin eliminamos a uno de los Spinner. Ahora voy a atacar ya al Rey Sapo porque es que si no... Audacia... Espiral Segadora... Lo voy a dar con todo, vaya. Pero yo a este me lo cargo como sé. Vaya daño que me hicieron. Vaya flip de verdad. Bueno, por fin, por fin. Esta batalla ya está encaminada. Ya le vencemos. Pero al principio... Bolas de fuego que me he comido... Pero... Pero... Ni llevo la cuenta. De las que me comí. Volvemos automáticamente al Hogar Fronda. Esto significa que terminamos por fin la misión. Ya puede ser buena la recompensa. Porque no veas el Rey Sapo... Lo que ha costado. ¿Vo a la pena se que se lleve para? ¿Vo a matar a esta? Bueno... Es decir, simplemente es fácil. Ya está. ¡Vamos a la claua! Aquí también vamos a jugar con la claua. ¡Vamos a la claua! ¡Vamos a jugar con la luna! ¡Vamos a jugar con la claua! ¡Vamos a jugar a un montón de vídeos! ¡Gracias por ver el video! 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 Pero son capaces de crear unas barreras que los hacen inmunes tanto a ataques físicos como a mágicos Cuando veáis que tienen como un brillo verde alrededor, quiere decir que tienen una barrera mágica Y por lo tanto son inmunes a la magia Y cuando veáis que tienen como una especie de barrera así blanquecina, como la de esta de aquí Bueno, esta realmente tiene las dos Pero cuando veáis una barrera blanquecina significa que son inmunes a los ataques físicos Por lo tanto hay que tener mucho cuidadito, manteneros a la defensiva y esperar acumular barras BTC Entonces atacáis con magias a los que veáis que no tienen la barrera verde Y cuando tengan la barrera verde intentáis golpearles con vuestra arma para ir cargando la barra BTC La cuestión es esperar a que se les quite esa barrera mágica y atacarles con la magia que es lo que más les daña Vale chicos, aquí hay que tener paciencia porque si no os van a fundir Son muy fuertes, hacen muchísimo daño Así que de verdad tomaros el combate con calma si no queréis perder Bueno, por ejemplo, esa de ahí tiene solo una barrera para los ataques físicos Vamos a aprovechar y atacamos con el aero Creo que era esa, la de tipo A Atacamos también con iris, vamos a utilizar electro más Venga vamos, ahí estamos Como podéis ver le hemos hecho muchísimo daño Si os dais prisa os dará tiempo a lanzar otra magia antes de que se ponga la barrera mágica Vale, una menos Esto ya se vuelve menos peligroso Vamos a continuar Esta tiene las dos barreras O sea que nos olvidamos de ella Y la otra también Vale, se le acaba de quitar la barrera mágica Lo habéis visto, ¿verdad? Solo tiene esa barrera grisácea blanquecina Que es la física Por lo tanto, tenemos la oportunidad de atacarla con magia Tras atacarle con una magia Normalmente ya se pone la barrera mágica Entonces habrá que esperar de nuevo A ver si, eso, perfecto Esta se acaba de quitar la barrera mágica Vamos a atacarle Esta vez nos da tiempo a lanzarle dos hechizos tranquilamente Es la B Le lanzamos un aero Y le vamos a lanzar también electro más Y como nos dé tiempo Le lanzamos un segundo aero Para vencerla Ahí estamos, venga Y perfecto Ya solo queda una Venga, vamos a esperar Bueno, podríamos atacarla con ataques físicos ahora mismo ¿Lo veis? El contraataque Se está escondiendo bajo tierra Eso significa que nos va a atacar Le podemos golpear A ver si Corte cruzado Perfecto Con esto ya Vencida Pero la misión no acaba aquí Porque todavía queda otro grupo más De estos enemigos Pero en esta ocasión van a ser solo dos Y creedme que se nota muchísimo la diferencia Cuando son dos y no tres Enseguida iremos a buscar a ese segundo grupo Pero vamos a curarnos Porque, oye Nos hicieron bastante daño Creo que con esto será suficiente Aseguraros también de tener suficiente PM Bueno, creo que igual necesitamos abrir el mapa Vale, están ahí Creo que sé llegar Aunque igual lo tengo que abrir de nuevo Pero bueno Vamos a intentarlo Creo que es por aquí, ¿no? Pues sí, por ahí Voy bien, voy bien Es que no quiero perderme A ver si luego voy a ir por otro lado Y tengo que dar la vuelta Desde muy lejos Vamos por aquí Seguimos por aquí Y creo que Se encuentran Ahí abajo Sí Pues venga Vamos a darles duro Esta se acaba de poner La barrera de ataques físicos Por lo tanto Podemos darle con magia Pero no tenemos barra BTC Así que nos tenemos que aguantar Eso es lo malo, ¿eh? Que necesitemos las barras Para poder utilizar las magias Tenemos que esperar a que se recarguen E ir defendiéndonos Bueno, pues nada Ahí estamos Ya tenemos una barra con Aeris Y Ahora ya tenemos otra con Cloud Y de hecho casi rellenamos hasta la segunda Con el contraataque Venga, utilizamos a Aero Contra la B Y Electro Ahí está Toma Vaya daño Necesitábamos Utilizar otra magia Pero ya no Ya se ha puesto la barrera mágica Si hubiéramos tenido otra barra de BTC Qué lástima Vamos a intentar Ahí estamos Tener dos barras con Cloud Utilizamos una magia contra la A Que solo tiene la barrera física Otro Aero Y ahora nos vamos a mantener cerca de ella Porque se va a poner la barrera de ataques mágicos Pero El ataque físico Si le afecta Muy bien Pues solo nos queda una Vamos a esperar que salga de debajo de la tierra Ahí la tenemos Atacamos Toma Y Me puse la garra Porque Tiene mucho poder físico Y aunque sean resistentes Pues A eso no tanto Vale Pues de vuelta con el tío Hablamos con él Y recibimos nuestra recompensa Ha sido dura esta misión De hecho yo diría que es la más difícil Si la superáis sin dificultad El resto Serán coser y cantar Bueno A ver si termina de cargar esto Ya estamos de vuelta Hablemos con él Hablemos con él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues otra misión completada, vamos a echar un vistazo, nos habló de un anciano cerca de la tienda de armas. Me imagino que será esta misión que acaba de aparecer, los monstruos del cementerio. Para esta misión necesitamos la llave del cementerio que hemos comprado antes en la tienda Moguri. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ala, tendremos que ir al cementerio entonces. Para allá que vamos. No hace falta casi que os lo enseñen en el mapa, ¿no? Es más o menos por la misma zona por la que hemos ido en la última misión. Por aquí, por la derecha, chicos. Solo que haremos una parada un poquito antes, ya lo veréis. Rompemos estas cajas, un antídoto y seguimos por aquí hasta que en una intersección podamos ir por la derecha. Creo que es aquí. Sí, antes rompemos esas cajas. ¡Una medalla de Moguri! ¡Qué bien! Atravesamos este puente de madera y abrimos esta puerta con nuestra llave. Pero no sin antes quitar la garra, porque para los enemigos a los cuales nos tenemos que enfrentar ahora, creo que la espada de hierro va a ser mucho más efectiva. La garra es muy lenta atacando, aunque tenga más poder. Ahí tenemos a nuestros enemigos. Venomantis, si no me equivoco. Sí. Bueno, pues nada. Atacando en nuestro modo ofensivo y utilizando la habilidad de la espiral, que es lo más útil. Y bueno, lo que queráis. Las habilidades más poderosas que tengáis, pues es lo que tenéis que utilizar. Creo que son débiles al hielo. Por lo tanto, ya sabéis. Bueno, pues una ya es vulnerable. Enseguida acabamos con ella. Hay que aprovechar al máximo cuando les aturdimos. Uy, qué hostia me acabo de llevar. Vaya hombre, se le ha bajado la barra. Justo cuando estaba a punto de vencerla. Creo que ya está eliminada, ¿no? Con ese hielo nos la hemos cargado. Ah, pues no. No sé qué es, pero no. Ahora sí. Es que afecta muy tarde el hielo, en serio. Creo que es muy lento. Claude ha alcanzado el nivel 19. Qué guay. A ver, seguimos utilizando hielo. Genial. Meca, tengo que analizarlas. Vale, cuando quede solo una, la analizo. No quiero perder ahora una barra de BTC en eso. Total, ya os dije que era débil a hielo. ¿Para qué necesitáis ver la descripción ahora mismo? En cuanto elimine a esa, que ya está. Utilizamos analizar. Ahí estamos. Vamos a ver. Subespecie de Toximantis de coloración distinta cuyo veneno puede resultar letal. Y es débil al hielo. Pues muy bien. Tenemos el límite corte cruzado. Y con esto creo que la eliminamos, ¿no? Sí. Pues ha sido una misión bastante fácil. Ningún problema. Nada más que hacer por aquí. Así que nos vamos a, automáticamente, hablar con el viejo y que nos dé nuestra recompensa. Esta misión ha sido súper fácil, ¿eh? A pesar de que eran tres Venomantis, no es que sean muy resistentes. Y encima, si tenéis el hielo, pues, súper fácil. No, 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 no... No, 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 no. ¡Vamos a dos! Ah, gracias. Lo que nos dejó la creación... No, no, no. No, no, no. ¿Queda el minijuego de los chicos? ¿Puede ser? ¿De tal caja tal astilla? Sí. No hay ninguna más, qué raro. Bueno, vamos a hacer el minijuego. Si luego aparece alguna otra misión secundaria, pues ya la haremos. Pero ya que estamos cerquita de esta, no vamos a andar buscando otra. Esto ya os digo, ¿eh? En realidad, aunque ponga que es una misión, más bien es un minijuego. En el cual, por cierto, vamos a poder obtener un trofeo. Creo que gracias a Oates nos ha salido una misión secundaria más. Nos ha hablado de un señor con mala cara. Luego iremos a verle. Ahora vamos a jugar al rompecajas. Hablamos con esa chica de ahí. Oh, sí, quiero jugar. Explícame el juego. Que eso es lo importante. El objetivo del rompecajas es, como su nombre indica, destruir cajas. Cuantas más, mejor. Hasta que se agote el tiempo. Tu puntuación aumentará a medida que desahogues tu ira con las cajas de tu alrededor. Deberás superar la puntuación indicada para ganar el minijuego. Unas cajas son más frágiles que otras. Y la cantidad de puntos que otorgan al destruirlas también varía. Elige las cajas con cuidado para obtener una puntuación alta. Bueno, chicos. Pues se trata de eso. De destruir cajas. No hay más. Y tenemos que conseguir más de 30.000 puntos para conseguir el trofeo y todas las recompensas. Yo recomiendo que utilicéis sobre todo la habilidad de la espiral. Porque es muy buena para este minijuego. Estas cajas de 1.500 puntos creo que aguantan muchísimo. Y encima acabo de fallar el audacio. Madre mía, pero... ¿Qué pasa? ¿No soy capaz de destruirlo? ¿Ahora? ¿Sabéis cuántos golpes le hemos dado? Un montón. ¿Veis la habilidad? ¿Qué útil es la de la espiral? Es una barbaridad. Además, se supone que cuanto más golpea, más daño hace. El tercer golpe hace muchísimo daño. Por lo tanto, para destruir las cajas de mayor valor es muy, muy buena. Llevamos ya 15.000 puntos. Por cierto, esas cajitas rojas nos dan un extra de tiempo. O sea, que son muy importantes también. Y al siguiente, destruirlas siempre que podáis. Venga, 17.000 puntos. Y con estas dos, 20.000. Estamos a punto de conseguirlo. ¡Vamos, vamos! Ya lo tenemos ahí. Llegamos enseguida a los 30.000. Y encima todavía nos quedan ahí 35 segundos. Y aquí hay dos de 1.500. Por cierto, esto es el modo normal. Luego, más adelante, en otro capítulo, pues conseguiremos desbloquear el modo difícil. Que también tendremos que conseguir un récord de puntuación. Y obtendremos otro trofeo más. Pero bueno, por el momento vamos a conseguir el que podemos. Ya hemos superado los 30.000 puntos. Ahora solo tenemos que esperar a que termine el tiempo. Podemos ir consiguiendo más puntos con las cajas que queden. Pero no sirve de nada. Vamos a destruir esta de 1.500, ya que está aquí. 10 segunditos. ¡Vamos, vamos! Ha sido muy fácil, ¿eh? El modo normal, en realidad, parece el modo facilísimo. No sé si el modo difícil será un reto, pero vamos, este no lo ha sido, la verdad. Conseguimos todas las recompensas y deberíamos de tener el trofeo también. Tranquila, pronto volveremos a jugar. Ahí tenemos el trofeo. Método antiestrés. La verdad es que sí, ¿eh? A mí me gustaría que me dieran una espada y destruir cajas. También me desestresaría. Bueno, chicos, pues Oates nos había hablado de alguien que tenía mala cara. Vamos a ver por dónde... Ahí está. Ahí lo tenemos. El ángel de la barriada. Nueva misión secundaria. Pues vamos para allá. Parece ser que es que terminamos una misión y nos aparece otra. Supongo que en algún momento terminaremos de hacerlas todas. El capítulo va a quedar súper largo. Pero es que hay algunos que, claro, cuando tenemos tanta misión secundaria es normal, ¿eh? Que se alargue tanto. Por cierto, hemos completado algún informe de combate, así que vamos a hablar con Chalder. Al menos el informe de las subespecies lo hemos completado, eso creo. Vamos a echar un vistazo. Sí. El de la fauna de Midgard no, pero este sí. ¿Y qué es lo que conseguimos? A ver qué nueva materia ha desarrollado. Pues esta, combo mágico. Permite seguir una acción de BTC con un ataque del elemento de la materia vinculada. ¡Qué guay! Es buenísima. Bueno, pues ahora que ya hemos conseguido esa materia, vamos a hacer la misión. Es por aquí. Tenemos que ir al hogar de Fronda. Este camino ya me lo sé de memoria. Hemos ido ya tantas veces que me lo sé de memoria. ¿Con quién tenemos que hablar? Debería de estar por aquí. Ah, vale. Ese tío de ahí. Ah, no. Si, ¿por qué? ¿Es un amigo de un amigo de un amigo? Ah. ¿Qué pasa? 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 No, subiendo por ahí no. Por la derecha. Por ahí tampoco. Era... Pues yo creo que era por aquí. Eliminamos a todos estos. Eliminamos a todos estos. Y juraría que era todo a la derecha. Subiendo por ahí. Por esa cuesta que veis enfrente. Me parece que ese es el camino. A ver. Me están inmovilizando. Y claro. Me está costando eliminarlo. Solo queda el spin. Un par de golpes. Ven aquí, enano. Muérete, hombre. He pesado. Ya está, ¿no? No queda nadie. Pues lo dicho. Subimos por aquí. Y deberíamos de ver al enemigo. A ver, a ver. Ya os dije que era un pelín grande. Por lo tanto... Ahí lo tenemos. Es una versión gigante del humeador. A ver, chicos. Vamos a equipar entonces la materia eléctrica a Cloud. Porque Iris ya la tiene. Se la vamos a poner aquí. Junto al elemento básico. Así nuestros ataques básicos tendrán también el poder del rayo. Venga, listo. A ver, chicos. Vamos a por él. Como veis, tiene una bola enorme. Pues lo que tenemos que hacer es atacar a esa bola con el electro. Y así le haremos vulnerable. Una vez que lo sea, pues ya podremos atacarle con nuestros ataques normales. Con los básicos. Venga, vamos allá. Bola de demolición. No os molestéis en atacarle a él porque no le haréis demasiado daño. Lo mejor es dejarle vulnerable. Y luego sí, ya le golpeamos. A ver, ahora le ataco obviamente para cargar las barras de BTT. Hechizo. Electro más. Bola de demolición. Hechizo. Electro más. Bola de demolición. Como veis, la barra de vulnerabilidad sube un montón. Por cierto, me acaba de alcanzar con la bola y me ha hecho casi 1200 puntos de daño. Una barbaridad. Tenéis que tener cuidado, eh. Es fácil esquivar sus ataques, pero... De todas maneras, si os despistáis, pues os puede golpear. Me acaba de sellar la magia. Voy a tener que utilizar una hierba de eco. Objetos. A ver... Tengo alguna, ¿no? Sí. Tengo seis. Y es va de eco. Vale. Es un mito... Es bastante molesto entonces, eh. Si me puede sellar las magias. Electro más. Bola de demolición. Creo que con otro electro más le hacemos vulnerable. Vamos allá. Y... ¡Listo! Y eso además le ha hecho bastante daño. Ahora aprovechar, eh. Todo lo que podáis para atacar. Utilizar también, aparte del modo ofensivo, obviamente, las habilidades, espiral llegadora. Cuando deje de ser vulnerable, pues nada, repetimos la misma operación. Volvemos a cargar barras de BTC y atacaremos con electro más a la bola de demolición. Le haremos vulnerable de nuevo. Y creo que con una segunda vez le vencemos. En realidad ya os dije que no es que sea muy difícil. Porque aunque sea muy poderoso y sus ataques hagan mucho daño, son muy fáciles de esquivar. Entonces, por eso, no es precisamente muy peligroso. A ver. ¿Cómo va esa barra? Que no lo puedo ver. Le falta poco. Creo que con un electro más igual ya le hacemos vulnerable. Uff. Iris acaba de comer un puñetazo enorme. Ponemos un Ether a Cloud. Y a ver si se recarga una barra de BTC para poder utilizar el electro más. Voy a tener que curar a Iris, eh. No lo sé. Tiene ahí 590 de vida. Bueno, ya no creo que haga falta. Venga, unos ataques. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Te vas a morir. Vaya hombre, se le ha ido la barra justo. Da igual, con un electro más con Iris le vencemos ya. Ahí le va. ¿Cómo metes a 32 de experiencia nada más? ¿En serio? Vaya mierda. Y... ¿Por qué no nos lleva automáticamente entonces al solicitante de la misión? Algo más tenemos que hacer. Pues el tipo ese no tiene nada y ha desaparecido. Algo tenemos que conseguir. Ah, vale. Eso de ahí. Ahora sí, nos vamos directamente a hablar con el periodista. Bueno, una misión que también ha sido bastante sencilla al final. Le entregaremos la nota y cumpliremos por fin la misión. Yuhuu, aparecerán más o habremos terminado. Hablemos con el periodista. Yuhuu. 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 Esto es para que vaya bien. Vamos a ir por el camino que no pudimos escoger la primera vez que llegamos a la estación para venir a la barriada, que era el camino más corto, pero recordad que como apareció uno de los turcos, pues tuvimos que dar un gran rodeo. Vamos a ir ahora por ese camino que os estoy mostrando, en el cual encontraremos creo que un cofre y además nos vamos a dirigir a la iglesia para obtener una materia que no pudimos conseguir en su momento por culpa de que los espíritus nos impedían el paso. Entonces ahora es el momento antes de ir a casa de Iris y seguramente terminar el capítulo. Además también vamos a conseguir una nueva pista musical. Entonces vamos por el camino izquierdo, recordad que el camino derecho ya lo hemos utilizado muchas veces en las misiones secundarias para enfrentarnos a casi todos los enemigos. Y ahora por aquí, bueno tenemos ahí un cofre, pero bueno ya lo conseguimos después de la que volvemos. Vamos primero a por esa pista musical que está al final, como vamos a volver por el mismo camino pues da igual que lo consigamos ahora que después. La pista musical debería de estar por aquí me parece. Sí, ya nos sale ahí el símbolo, a ver con quién tenemos que hablar. Uno de ellos nos la vende, creo que es este. Pues ahí la tenemos, ya la hemos conseguido, Descent of Sinobi. Y además gratis, yo pensé que íbamos a tener que pagar por ella, pero no. Ahora vamos a la iglesia chicos, a por esa materia, que creo que además ya la tenemos, pero da igual. Es gratis, y como es gratis, pues la conseguimos. Para ir a la iglesia creo que es por aquí, ¿no? Espero que no tengamos que volver a subir por todos los tejados, yo creo que no, pero no estoy del todo seguro. Por cierto, si necesitáis descansar, ahí había un banco. A ver, es por aquí. Sí, yo creo que sí, que no tenemos que ir por los tejados. Que podemos ir por tierra firme. Sigamos el camino. A ver, dejadme echar un vistazo. Sí, nada, un camino bastante lineal. Me imagino que pasará un túnel por debajo de toda esa zona. Porque esa zona del mapa, creo que es por los tejados. Y no me parece que tengamos que ir por ahí. Sí, ¿veis? Pasa un túnel por debajo de toda esa zona. Por aquí tenemos unas cajitas con antídotos. Y enseguida llegamos a la iglesia. Menos mal, ¿eh? Madre mía, si no, vaya jaleo. Solo por esa materia, igual me lo pensaba entonces. Si fuera una materia nueva, pues no me lo pensaría tanto, pero... Si llego a tener que ir por los tejados y encima es una materia que ya tenemos, creo que no hubiera ido. A ver, ahí la tenemos, chicos. Esa es la iglesia. La materia creo que estaba en una habitación aquí al principio. Esto no me gusta mucho. Cuando entramos en algún sitio, tarda demasiado como en iluminarse, ¿no? Por ahí. ¿No podemos ir o sí? No sé. Pero creo que era por este lado. A ver... Sí, sí, sí. Era por aquí. En la habitación esta. Ahí la tenemos. Pues recogemos la materia. Y es una materia energética. Que ya teníamos una. Os dije que me parecía que era una repetida. Pero bueno, da igual. Lo dicho, es gratis. Y es gratis. Es que no hay más que decir. Pues, chicos, ya solo nos queda recoger el cofre que nos dejamos antes. Y entonces, sí. Nos iremos a casa de Iris. A ver si por fin terminamos este capítulo. Porque es largo, largo, largo. Y el siguiente creo que va a ser por el estilo. Bueno. Debería de correr un poquito más. Por aquí tenemos... Nada, una poción. Vaya mierda, ¿en serio? Pero que a estas alturas ya no me pueden salir pociones. Necesito mínimo, mínimo ultrapociones. Y vamos, ya deberían de salir omnipociones y pociones X. Que no sé si ni siquiera hay pociones X en este juego. Me imagino que sí, pero... A ver, chicos. El cofre estaba más adelante, ¿no? Sí. Seguimos. Uf, qué largo se me hace este camino. Debería de haber una opción así como de teleportarse de un lugar a otro. Es que menudo coñazo, ¿eh? Tener que recorrer todo otra vez. Uy, ¿pa' dónde voy? Si es el otro lado. Por aquí, por aquí. Vamos, Cloud. Vamos. Voy a ir lento. No vaya a ser que me pase el cofre y luego tenga que dar la vuelta. Aunque bueno, estaba más adelante. No sé qué estoy buscando por aquí. Muy lejos de esta zona no andaba. Igual debería de haberlo obtenido antes. Y no esperar a volver. No estaba por aquí. ¿Veis? Esto me pasa. Ahí lo tenemos, vale. Iba a decir, ahora me lo pasaré. Y esto me pasa por no haberlo recogido antes. Un aro de mitrilo. Bueno, ya teníamos uno. Bueno, pues ahora sí tenemos otro. Igual que la materia. Pues nada, de vuelta. Ahora sí, nos vamos a casa de Aeris. Ya lo he dicho 20 veces. Pero, por cierto, recomendaría que os sentaréis en el banco y os recuperaréis toda la vida IPM en caso de que hayáis luchado un poquito o lo que sea. Porque a lo mejor habéis estado entrenando. Y creedme que necesitaréis estar al completo. Ya entenderéis por qué. De hecho, yo no sé ni siquiera si estoy al completo. Da igual, vamos a sentarnos. Va a ser lo mejor. Listo. Ahora ya es seguro que estoy al completo. Venga, a casa de Aeris. Estoy preparado para lo que sea. Pero, por favor, no me hagáis daño. Era por aquí, ¿verdad? Sí, teníamos que llegar al orfanato. Vale. Y ahora era por este sendero. ¿Preparados para la sorpresa que nos vamos a encontrar por el camino? Ahí podéis verla. Fijaos bien. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¿Qué piensas aquí? Lo siento. ¿Verdad? Porque mi tranquilo es así. A ver con el Tark es nosotros. ¿No es así? Batalla contra Rude Tener cuidado chicos que a mi me parece bastante más difícil que Reno, os lo digo Ese derribo lo podéis esquivar haciendo una voltereta Intentando que nos alcance Y ahora, intentar siempre defenderos en el modo ofensivo para realizar contraataques Y atacarle cuando veáis la oportunidad Vamos a analizarlo, a ver que nos dice Pues es un agente de los turcos, unidad militar subordinada del departamento de administración general de Sinra A diferencia de su compañero Reno, prefiere luchar con los puños Los ataques de elemento viento llenan rápidamente su barra de vulnerabilidad Vale, pues sabiendo que es débil a viento, vamos a utilizar el Aeroman Oh, venga ya, en serio, lo ha esquivado con ese salto Hay que tener mala suerte Vamos a utilizar un Barrier and Cloud Para que resista un poco más los ataques físicos de Rude Y a ver si... Oh, en serio, no podemos defender ese salto Vaya mierda, vaya mierda, eh Este tío es súper molesto porque hay muchos ataques que no podemos defender De ninguna manera, salvo esquivándolos, claro Utilizamos un cura más Y otra vez Es que claro, si me estoy curando y me atacas Es un poco feo, eh Unos golpes más y creo que llegaremos a la segunda fase del combate A ver si ahora le podemos golpear, sí Muy bien Ah, avenga Meенное Me lo has hecho Le toch a bien ¿Te robó? Acá la vecindad Heñas según V зав 54 verschiedene Vale, Vaya Vaya ¡ Здоровamente! Eso está ¡No, pero no, ya no! id ¿Pero qué es esto? ¡Venga! Que me ha lanzado por los aires. Pero, ¿cuánta fuerza tiene este tipo? El golpe telúrico es bastante fácil de esquivar, ¿eh? Ya lo habéis visto. Una voltereta a tiempo y nos golpea. También tiene otro ataque parecido. Que empieza así como a levantar la tierra. Pero bueno, eso también. Con varias volteretas lo esquiváis fácilmente. Ahí está, los pilares de luz. Bueno, es como si diera golpes en la tierra. Vamos a utilizar aero más. Esto no lo he podido esquivar porque, claro, estaba haciendo el hechizo. Joder, con sus saltos. Ni con las volteretas, ¿eh? Voy a ponerme una omnipoción. De verdad que este tipo es bastante más difícil que Reno, ¿eh? Y eso que creo que Reno es su jefe, entre comillas. Mierda, no tengo PM. Qué bien. Pues... La espiral. No me queda más remedio. Vale, le hemos aturdido. Vamos a aprovechar. Ahí estamos. Tenía que haberme largado. Con Iris tengo una barra de BTC. Vamos a utilizar un Electro Master. Venga, le queda poca vida. Ya le tenemos. Si me llega al límite, le hago un corte cruzado. Pero bueno, yo creo que le eliminamos antes de que llegue al límite. Vamos a esperar a ver si recargamos una barrita de BTC. Ahí la tenemos. Mierda, me ha agarrado, pero no pasa nada. Y utilizamos un Electro más con Iris. Listo. Por favor, hoy te vuelvo. No, no, no le hagan nada. ¡Oye, Eluldo! ¿Habrido de la tarde? No, 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 no. ¿Qué? ¿Se al oído de la tarde? No, no. ¿Esta es el tiempo que te vuelva a llegar? No, no. Gracias por ver el video. Ya está, se ha alargado. Supongo que se habrán terminado nuestros problemas, al menos por el momento. Por aquí creo que no hay nada, así que nos vamos. Caminito a casa de Iris. Chicos, es por aquí. Solo tenemos que seguir el sendero, ya lo sabéis. Y creo que tendremos una especie de no misión secundaria, un hallazgo. Tenemos que seguir a Iris, ya lo estáis viendo ahí arriba a la derecha, hallazgos, el lenguaje de las flores. Vamos a ver dónde nos lleva. Y bueno, supongo que nos darán una recompensa o algo, ¿no? Por hacer esto. ¿Dónde está Iris? ¿Ha ido por aquí? Sí, ahí está. Nos acercamos y hablamos con ella. Veo que nuestra recompensa está ahí a lo lejos. Sí, ahí está. ¿Qué es eso? ¿No se puede escuchar? Pero... Sí... No, no es nada. No me importa. ¿No? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De verdad? ¿Puedes escuchar algo? ¿Puedes estar hablando con algo? ¿Puedes decir algo? En realtà la verdad… Pero… Toco времени. No me parmias. ¿Por qué? No me escucho. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues después de este bonito momento con las flores, vamos a recoger esa materia que tenemos ahí a lo lejos. ¿Qué es? A ver, a ver. Una materia etérea. Vale, ya tenemos alguna, pero bueno, nunca viene mal tener más. Y ahora sí, nos vamos a casa de Aerys. Espero que podamos por fin finalizar el capítulo. Por supuesto que sí, ¿no te parece que hemos hecho suficientes cosas? ¿Qué pasa? 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 Bueno chicos, recuperamos el control y tenemos que intentar abandonar la casa de Aerys sin que ésta se dé cuenta. Al menos es lo que nos pidió la madre, así que vamos a intentar hacerle caso. Márchate de casa de Aerys sin que oiga tus pasos. Intenta llegar a las escaleras y bajar sin hacer ruido. Hay muchos obstáculos, así que hay que tener cuidado. Por ejemplo, un cubo justo enfrente nuestro. Hay que intentar no chocar con nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Probemos de nuevo. Esta vez tenemos que conseguirlo. Voy a ir despacito y fijándome bien en todo. Cada vez que falléis habrá menos obstáculos. O sea, que no os preocupéis porque llegará un punto en el que si todo el rato os chocáis con algo, ya no habrá obstáculos por el camino. Venga, esta vez no me pienso chocar. Perfecto. Lo hemos conseguido. ¿Vamos? ¿Qué tal si vamos a ir a la calle 7? Si vamos a ir a la calle 6, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad? Tocí hay un lugar peligroso, pero no hay problema para ser un soldado. ¿No? ¿No te preocupes? No te preocupes. Entendido. Gracias. La madre de Iris es un poco arisca, ¿no? Un poco gorde. A ver, entiendo que se preocupa por su hija y no quiere pues que esté metida en estos líos, ¿no? Tampoco sabe de dónde ha salido Clau ni sabe nada sobre su vida. Entonces, bueno, no quiere que se relacionen. También lo entiendo. Pero bueno, hay maneras y maneras de decirlo. No sé. Ese carácter así tan fuerte tampoco me parece muy correcto. A ver, chicos, por lo que dijo la madre, el mira, tenemos que atravesar el sector 6 para poder llegar al 7. Cosa lógica y normal. A ver, tenemos que ir a esa zona que nos aparece ahí marcada. O sea que tenemos que ir por aquí, luego a la derecha, por este lado. Creo que vamos bien. No estoy del todo seguro. Y ahora volvemos a girar otra vez a la derecha, ¿no? Por este lado. Sí. Y una vez que llegamos al final volvemos a girar de nuevo a la derecha. Bueno, al final me empiezo a ubicar bien en el mapa. Por aquí. Bueno, pues hemos logrado salir sin que nos vea Iris. ¿Verdad? O quizá no. Ah. 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 Cloud? ¿Dóó está no? Al final Iris ha resultado ser demasiado inteligente Pues nada chicos, se nos une al grupo Conseguimos el trofeo por finalizar el capítulo 8 Enseguida saltará Y dejamos el vídeo aquí Espero que os esté gustando mucho la guía Que os resulte muy útil Os agradecería un me gusta Suscribiros al canal para más contenido Y nos veremos en el siguiente vídeo Hasta pronto gentecilla